La entrega diaria de productos frescos en las ciudades puede convertirse en un problema. Pero ahora, usted puede adelantarse. ¿Cómo enfrentarse a una lista cada vez mayor de restricciones de acceso y normas sobre emisiones? Para nosotros, la respuesta solo se puede encontrar con ideas frescas. Y con innovación. Para ayudarle a entrar en el último kilómetro de una era nueva y emocionante. Donde se diseña tecnología. Basada en la energía más limpia. Le presentamos la unidad E200 totalmente eléctrica de Thermo King. Creada para el complicado último kilómetro. Compatible con camiones eléctricos y diésel. Disfrute de una sencilla instalación. Enchufar y listo. Auténtica capacidad constante. Y con componentes personalizados nunca antes vistos en la refrigeración para el transporte. Incluye un inversor que proporciona un rendimiento excepcional. Un compresor de velocidad variable para un control preciso de la temperatura. Y un nuevo controlador dinámico que permite una comunicación directa entre la unidad y el vehículo. Y todo con funcionalidades de gestión remota. Para supervisar y controlar el rendimiento de la flota en todo momento y en cualquier lugar. Los conjuntos de baterías opcionales amplían la vida útil de la unidad de los vehículos totalmente eléctricos. Le damos la confianza para que pueda llegar más lejos. Esta es la unidad E200. Un sistema con un aspecto impresionante. Repleto de innovaciones. Entre de lleno en la era eléctrica con Thermo King. Te negocio 함께 conanone-versas por el pedals. Re начинаo. Una vez más, la fear. Con unidad E200. Aquí fue ver que se encuentran con unidad de las ruotas espaldas en todo momento. Nada fundingela y reveló. Gracias por ver el video.